Una investigación federal provocó el desmantelamiento de una presunta conspiración para secuestrar a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer. Esta operación dio con la captura de 13 personas, entre ellos individuos integrantes de la milicia armada Wolverine Watchman. Según la denuncia, Adam Fox, Barry Croft, Ty Garvin, Caleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta conspiraron para secuestrar a la gobernadora en su casa de vacaciones en el Distrito Occidental de Michigan antes de las elecciones de noviembre. La investigación desarrollada por el FBI indica que este complot también tendría previsto atacar el edificio del Capitolio Estatal. La milicia fue infiltrada por la Policía Federal, la que descubrió incluso los planes para detonar explosivos distantes al lugar de los ataques y del secuestro, para desviar la atención de los agentes del orden. La gobernadora Gretchen Whitmer ha sugerido que este tipo de acciones pueden ser causadas por un mensaje de aliento que se legitima a través del reconocimiento desde la Casa Blanca. Apenas la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, ante el pueblo estadounidense, se negó a condenar a los supremacistas blancos y a los grupos de odio, como estos dos grupos de milicias de Michigan. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social Twitter, escribió que no tolerará ninguna violencia extrema y que la gobernadora de Michigan, en lugar de dar las gracias, ella me llama supremacista blanco, escribió el mandatario. José Pernalete, Voz de América.